señores bienvenidos a cosas de la vida real y es una especial de navidad que pasa en las posadas o que realmente pasa en las posadas es un especial de navidad porque va a ser navidad y es diciembre y son posadas totalmente totalmente y a mí me molestó mucho las posadas los cohetes y eres perro que la pantalla hablando así de pedotes este a mí me tocó en una posada que estábamos haciendo el show te acuerdas la de cuando más voy a decir una dulcería la dulcería una dulcería muy grande de monterrey aquí de monterrey el centro de monterrey muy grande si llegamos a ser hecho esto fue hace que unos antes de pandemia unos seis años a lo mejor si es más o menos y si ya fue bueno total oye pues llegamos a hacer el show en la posada y éste estaban en después de la cena y luego éste se sube el dueño a dar unas palabras pues ya saben los choros mediadores de vamos muy bien estamos creciendo un buen año los dulces cada vez son más dulces la gente tiene azúcar hay menos robo hormiga entonces oye vamos llegando al show me acuerdo que estábamos ahí en la puerta del lugar en un salón de eventos la puerta era de chocolate y este güey pon las cosas me chingue la chapa como se es la de la ciudad de dulce como se llama el cuento de hansel gretel era el que todo era de dulce yo me acuerdo más de los simpson que homero se comía en todo en su mundo no es que todos seríamos homero simpson en algún momento o sea si todo fuera por ejemplo yo no soy dulcero pero si fuera no porque si tengo una empresa no ahorita digo este si fuera todo salado imagínate que estuviera sentado así en en una hamburguesa no hay que rico pero con buen pan así suavecito no tú serías una un sillón como cacahuate español ah chingado porque tú eras salado dices no pero porque español güey o sea joder oye güey no total estábamos en lo que pasa en las posadas llegamos al evento y pues ya llega se sube el dueño y la plática y las palabras no hace un buen año y había un vato en una de las mesas de atrás ya bien pedo güey pero eso de que y yo en la puerta viendo eso yo primero preocupado por mí dije que pedo que va a pasar con el show cabrón el vato ya estaba en el nivel que se sentía la estrella de la noche porque todos ya se estaban riendo de lo que estaba haciendo sí era su veste ajá pero ahí le faltaba un poco para llegar a una línea que no debía ya estaba en la línea la raza de la mesa jajaja y digo no que este año ha sido el mejor y el güey sí porque no sé qué pedo y jajaja ok oye güey el vato el dueño de que oye Javier no sé vamos a poner un nombre ¿por qué Javier? ¿tú no eres un Javier pedote? dos a ese y a otro vamos a dejar un Javier Javier oye Javier este pues que deja que disfruten toda su fiesta o sea ya como que ahora el dueño ya dijo hay pedito sí deja que disfruten la fiesta hombre no les arruines la fiesta pero entonces les iba diciendo y la chingada entonces el vato como que se empezó a cagar güey el Javier oye en una no sé qué dice y el vato ya se ganó el estéreo se ganó un estéreo y le tocó de que el señor dueño dice Javier tu premio y luego el vato de huevos así era así cruzaba de brazos dijo tráemelo al dueño güey al dueño tráemelo no ahí ya las risas disminuyeron allá fue más ay cabrón ¿qué va a pagar la tanda de este hijo de su madre? entonces el vato no no si me acuerdo de eso pero evidentemente no le llevó el premio entonces el vato por eso se cagó para esto yo estaba en la puerta del salón para ver cómo estaba el pedo de que ya íbamos a empezar y todo entonces empiezo a ver ese desmadre este güey está ahí mordiendo la chapa de chocolate como cuántas personas eran era turín era turín el chocolate no hombre no si eran unas doscientas sí era una posada grande y ya había llegado no sé si fue por la situación o qué pero afuera ya había una patrulla y luego llega uno a la policía conmigo y le digo la persona ya está ebria y estaba gritando y todo así y me dicen la policía es que no podemos entrar hasta que nos autoricen porque es por ser un salón entonces yo hay que como privado entonces yo ya estaba parado nomás viendo el despapalle entonces mi mente güey ahorita después de este cagadero voy a entrar yo a hacer reír viene la situación total el vato tráemelo y lo no no sé qué le dice el vato así como que la verdad es que estás mal y no 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 es forma de hacer pues no se para don Javier don Riata güey y le avienta una botella de cerveza al dueño güey llena híjole no sé güey pero qué preocupación es esa güey porque hoy ¿por qué te perdiste una cerveza en estas épocas no? es que no es que agarra mejor trayectoria es que él ya se sentía con su estereo con poder fíjate y dijeras tú barba toma ni toma pero total güey yo veo volar la botella no sé si llena barba y pluk entonces el güey entonces te entregaba ¿qué? si entregaba si entregaba por el blu blu fue un momento chingón porque en ese momento donde lanza la botella todos se paran güey o sea fue todas las sillas toda la posada y yo le digo al de la policía ya se están agarrando chingazos ya vente una botella sí y luego ya se metieron los de la policía y pues ya se hizo el zafarrancho allá y yo dije yo aquí me quedo con el chocolate y yo dije ay el azúcar me tranquiliza no entonces ya vio la botella sí en eso llega la la chava de la granera que entró aquí ya es que traen este pedo en su radio ¿surrado? surradio ah surradito surradito le cayó mal el chocolate de la puerta total entran de que ahora sí hay una agresión entonces ya entran veo yo donde el dueño como que el dueño le sabía a la Matrix o no sé en qué pedo Bax truena cabe mencionar que atrás era como Bosh cuando levantaron los zapatos de que oye atrás en este salón había vidrio no no se hizo un cagadero dos días entran estos weyes sacan al vato no al vato como changos con ataques dijo polo polo lo veía yo así todo rojo el estéreo oye el estéreo no no sé yo creo tú me vendiste uno después lo siento señor dulce total lo sacan y yo esperando a los cinco minutos iba a entrar yo y lo sacan como dice este wey así todo rojo y luego lo suben a la a la granadera como se llama granadera como más se dice si granadera la camioneta donde suben atrás a gente aquí se le dice granadera no sé en todos los lugares lo esposaron ya ves que está un tubo pues para que ya no te puedas salir y ahí ya estaba llorando el vato no por favor y luego salió este bueno no sé si ya la no no creo que era la esposa era la que se anda cenando ahí en la empresa este total el vato llorando este no salió el dueño y ya salió como que uno de los de los encargados y no pues si llévatelo wey llévatelo de que no perdón no cabrón y pues tú estás oído y entro yo a show wey donde entro wey antes no era yo tan mamón o sea era mi rutinita y todo pero y ahí si dije pues mira entro y le digo señores si no se ríen no me avienten botellas el dueño no se rió este pero no no se enojó este y los demás si más o menos pero pero yo pensé que iba a estar más incómodo wey total pues ya la gente sentada sigue un cagadero allá el otro wey pataleando y la madre te lo llevan entonces si como que la gente dijo ay cabrón no este pero estaba bien lamentablemente por un vato que cosa que platicó ya después Pocho platicó con el dueño porque nos siguió contratando para eventos privados y familiares dice wey era un el vato era un este empleado modelo empleado modelo lamentablemente le ganó el pedo tomaba modelo exactamente era un empleado modelo este tenía 14 años 14 años de la empresa algo así era creo que chofer de no hombre chingas a tu no creo que algo así de chofer de las camionetas de que repartían y entregaban y dijo que pues que llevó y que el vato le dijo de que estoy con se me cae la cara de vergüenza y el vato le dijo no pues muy bien digo pasó te perdono pero pues ya no tienes cabida en la empresa no puedes trabajar claro wey claro que no dijo porque aparte me cobraron el envase y el estéreo no supimos que pasa tienes mala puntería que bueno que no vieron la puerta que le faltaba la chapa yo te voy a decir ríe y chocolate de las cosas que pasan en las posadas wey a mi la mejor posada que me ha pasado fue en una empresa donde estuve y me gané un viaje para dos personas hotel y vuelo a una playa nacional ok 5 días y dije no a ver a ver a ver playa nacional hay de Tampico a Cancún o sea o sea tú decidías yo escogía que playa iba y demás la presa de la boca pero yo como trabajaba mi novia trabajaba en la misma empresa también festejó que nos vamos a ir a la playa y pues pasó el tiempo si era tu idea o no si era mi plan inicial mi plan inicial pero ahí hubo peditos hubo peditos y con la morra si con ella y dije no sabes que no y le dije sabes que no te voy a llevar a la playa a quien te vas a llevar a mi mamá porque mi mamá se merece o sea como que mi jefa le quisiste meter melancolía y para que ella sintiera la verdura adentro pero después tuve un pedo con mi mamá no sé por qué me regañó o se enojó no sé dije no 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 yo me voy solo y chequé y me fui tres días hotel y vuelo gratis a Nueva York que yo sepa Nueva York no es playa ni está en México tiene agua alrededor pero no tiene playa pues cambiaron de cinco días a tres días y a un tema o sea fíjate si hubiera sido más cabrón o sea si es una playa mexicana diez días de vacaciones todo pagado y luego a Nueva York tres días Dubai seis horas llegas ves a Lucito comunica con un pinche carro hecho mierda y te regresa qué pasó capo llegas sudas una cuadra y te regresas y te fuiste solo a Nueva York sin saber inglés y luego la chava pues ya no andabas con ella no todavía andaba con ella y todo y tu mamá si seguía siendo tu mamá si mamón pregunta a ver qué fue lo más raro que viste en Nueva York lo más raro que un vato a güeyes con sus mamás o un vato caminando con un gato así sentado arriba y tengo la foto gato hidráulico o animal gato animal un gato este vuelo más o menos era color miel y el vato caminando y lo traía así en la cabeza qué pedo bueno a mí me pasaba que iba a la casa de un camarada en una peda y se me subía el gato aquí como pirata como loro pero en la cabeza en la cabeza uy qué puta cuánta diferencia qué diferencia y andabas de rol con el gato yo creo que ese vato es como los que venden pan ándale que traen la pinche y es bien fácil hacer ese pedo yo sí yo te puedo cargar cualquier cosa así y camino lo que quieras carga barba no no te mames tampoco algo fuerte algo pesado no tiene garras no come whisks no tengo buenas garras no come whisks yo tengo ahí si como mamá tan baratas total te fuiste me fui a Nueva York tres días allá y lo más raro fue eso un gato pero me conocí y ya regresé otras dos veces y muy bonito oye qué loco que te hayan cambiado a tres días y que por qué por presupuesto y qué dijiste oye y por qué Nueva York por qué Nueva York por qué Nueva York porque nunca había ido y como que era típico el sueño godín de que voy a ahorrar a Nueva York pues ahí se me dio la oportunidad y fui y se te olvidó la cámara de fotos de la pendejo no sí 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 en qué año fue eso fue fue uh no manches fue hace más de 10 años ah entonces son fotos de impresas sí de rollo de las cámaras no digitales digitales todavía en el Astor Fastory algo sí se me va oye y fue fue el premio más chingón de la posada o qué no fueron de que típico pantallas y todo eso porque siempre pasa que el que tiene menos tiempo en la empresa siempre se gana los mejores pinches premios oye wey siempre nos acaba de pasar es una realidad wey es algo qué pedo estoy en una empresa wey de unos weyes que venden salchichas y este agarramos un desmadre con chingón con estos weyes la puerta de salchichas este wey no hay bancos de salchichas oye y luego y luego empecé a preguntar ese pedo wey resulta que la pantalla más grande se la había ganado una chava que tenía 3 meses wey y el pobre de embarazo no de embarazo tenía 2 horas el un wey de los chingones que oye cuántos años tienes en la empresa 14 llevaba un calentador bien culero wey eso es de 400 pesos el calentador sí 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 alto de los de gas eléctrico no hombre de gas todavía estará con madre y eso es una realidad si eres nuevo en la empresa a la posada te vas a ganar lo más chingón ¿quién es el más nuevo aquí? ¿en qué sentido? de la empresa yo quiero la pantalla no vamos a hacer este premios hay chile más tu premio ahí pasó mi hermana trabajaba en un restaurante en una cadena de alimentos en la que trabajamos todos estamos conselando a toda la familia todos literal todos mis hermanos todos todos trabajamos en la empresa estaban mis papás también pero eso fue porque como una prima trabajaba en gobierno sacó la misma idea entonces les daba de alta aunque no fueran a jalar y todos cobraban sueldo no 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 así que lamenté yo cobraba como pues total era una empresa restaurantera que tiene una manzana que se llama polviz y ella trabajó desde abajo era mesera pero ella venía si oye muy feo que digas eso que es desde abajo desde abajo es de que pues es una empresa entonces están los que sirven los platillos están los que limpian las mesas están los que trabajan en la barra están los gerentes y luego están los administrativos corporativo corporativo ella este empezó como mesera y luego de ahí le daban billetes en las tancas ah no es que si la chupaba directo digo como no le vas a dar uno de 500 pues total la vieron que trabajaba muy bien y la fueron subiendo de puesto hasta que terminó siendo la mano derecha del dueño ah no no la izquierda la derecha oye nunca había pensado ese pedo que cosa o sea la mano derecha no la izquierda pues si es que la mano derecha por eso se dice la mano derecha puede ser porque la chiquera es la chiquera pues con la que escribes ah eso la mano derecha es con la que escribes entonces porque se dice la mayoría de la gente porque hay gente hay gente rara y ahorita los comentarios chicas a tu madre yo mi hijo mi hijo es este surdo no es terco ahorita aquí andaba y se zurró estos güeyes bien cagados porque bueno el más el niño el más el niño y estos güeyes no me huele a caca como uno ya se acostumbra a la mierda ¿no? pasados minutos ay que que están guisando que si ya les gustó el olor a caca digo ya si le pones un envase unas nalgotas puta bueno no entonces estabas diciendo güey bueno eso lo dejamos para otro podcast ese que no es podcast entonces ellas trabajaban en la empresa su mano derecha este la negreaban mucho ya estando arriba güey la chingada no le pagaban bien la traían trabajando 24 7 bueno bueno no tanto así 24 6 no tanto así pero sí o sea como que hacía cosas que no le correspondían güey y este y ella viene entregada el sueldo viene entregada para jalar bien chingón pero pues no como que no se lo reconoció muy bien pero llega el día de la posada navideña ok estuvo la de la posada ella desde siempre dijo yo el día de la posada voy por mi carro y va llegando Javier yo traigo un envase puta madre y este güey me enojé con mi mamá hay viajes o no en la posada de los dulces la puerta era de chocolates era de hamburguesas antes no ha sido de chile no no era chilis total entonces llega y ella dijo yo me voy a sacar el carro yo me voy a sacar el carro rifaron tres o cuántos fueron eran dos eran dos carros y de huevos primero lo sacó y se lo sacó otro pendejo no de chingas no pero sabes no sé si llamarle a esto lo de la ley de la atracción güey porque ella dijo este no pues no hay pedo la empresa así ya sabe pero el día de la posada vamos a ganar el carro y todo de que ah pues ahora le va pero pues lo dice ella para sentirse bien güey ok oye güey eso era un mes antes y a las tres semanas llegó el día de la posada y dijo ahorita vengo güey me traigo el carro y entran y dice este su esposo su novio en aquel entonces ahora su esposo de que no quieres ir a ver el carro porque lo tenía exhibido ahí con un moñote dice no ahorita lo veo en la casa así de huevos dijo mi hermano y cuando y estaba en este lugar la posada se hizo cerca de la casa de mis papás ok y de huevos dijo oye está desocupada la cochera no la vayan a ocupar porque ahorita voy a llegar con el carro ok pero comparen no creas que diciendo mamando no ella así de de que ya dijimos eh güey si está loca y luego cuando llegaron te digo estaban los carros así en las orillas del salón y lo mismo de que no yo ahorita a la chinga el primero no se lo sacó pero el segundo va pum de que dicen su nombre güey da de cuenta perdón me acuerdo mucho que era sacaron a 10 estaban presentes si bueno yo si tú no fuiste no yo no este es que este güey se fue con Javier oye estaba llorando en la caja estaba aventando botellas en el parque güey de que el pendejo a ti dale puñetante practicando para ganarse un estereo oye este sacaban a 10 personas y luego de esas 10 iban sacando uno por uno y el último era el que se ganaba el carro entonces cuando sale ella en esos primeros 10 dije bueno ok pues fue chiripada y luego se va uno se va dos y se quedó oye ya cuando iban cuatro dije no si ya se mamó si se lo ganó ok ya los cuatro ya se lo ganó güey y luego pum 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 se lo gana güey chinga tu madre güey ahorita lee las cartas y la chinga se lo ganó se llevó el carro y llegó a la casa manejando su carro nuevo oye llegó a la casa de tus papás y que dijeron tus papás no pues ah bueno pues en su momento pues les avisamos por celular güey de que no mames si se lo ganó pinche marihuana este le atinó no no pues bien contentos y y y todo sorprendido güey porque era esto es real señores o sea ella ella dijo me lo voy a ganar digo pero esto no quiere decir que todas mañanas me la voy a coger y pues no güey pasa pasa bueno si pasa 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 yo me voy a decretar que voy a tener intimidad con barba pues ya bájale los pantalones ya pasó una vez en matamoros hubo tocamiento digo es que me iba a caer tú lo sentiste por otro lado pero este no pues sí total que se ganó el carro este y creo que si era merecido o sea porque hablando de que cuando son nuevos y la chingada aquí no aquí en esta ocasión fue se lo llevó por sus méritos meritorios de esas posadas enormes pues posadas grandes te ha tocado este es que es bien diferente las posadas cuando ya son muy grandes por ejemplo a mí me tocó en Banorte en Banorte invitan a toda la gente de todas las sucursales de Nuevo León y Saltillo espérame y nada más faltó comentar y a los tres meses se salió de hecho se quería salir antes pero me voy a esperar porque voy a agarrar el carro y lo voy a hacer a los tres meses la posada fue en diciembre en marzo se salió digo cabe mencionar porque se puso a peda al final y mantó una botella oigan y se peleó con tu mamá Banorte hace posadas enormes de que tienes que llegar todo es que wey Banorte es el banco fuerte de México exactamente y es sintermex abren como cuatro o cinco es sintermex centro de convenciones y como yo era el nuevo del departamento mi jefe me dijo ¿cuánto tan nuevo? tenía unos tres meses ok y me dijo como eres el nuevo tienes que ir a hacer fila porque la gente hace fila para agarrar lugar o sea no están de sin a las mesas pero digo no te quedas parado en la fila sí no no qué pendejo fila sentado ¿dónde hay fila sentado señores? no wey o sea es para agarrar mejor lugar pero si no haces fila pues quedas en casa su puta madre pero quedas sentado sí exactamente y de que no puta no cansé de cenar no o sea total haces fila no no hice fila porque contraté a alguien que no tiene trabajo y le dije te pago 350 pesos si me ibas a hacer fila a ti te mandan por no hacer fila y tú pagas para que hagan fila sí y fue la sobrina de un primo no la hija de un primo perdón y se fue desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde le dije oye también 350 sí no 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 está bien está bien ok desde entonces tienen un pinche pirámide mamalona ven de barbaridad y llegué a las a las 5 ya así con trajecita y la chingada y toda la gente se me estaba viendo qué onda con este o sea qué pasó y le dije ah lo que pasa es que ella me está haciendo el favor de ser fila y ya pasé y en chinga la gente se mete corriendo así agarrarme agarra el saco y lo avienta porque la gente va a hacer fila con traje y con vestido desde el 12 de mediodía o sea la gente ya preparada para la fiesta desde mediodía hasta las 8 o 9 que empieza la fiesta ya están de que arrelados qué chinga o sea es como lo del viernes negro que la gente se formaba para comprar aquí es me formo para mi posada sí me formo para agarrar lugar en mi posada sí 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 bueno es que cabe mencionar digo yo nunca he ido a las posadas de Banorte pero pinche grupos chingones que tocan wey han llevado porque me tocó a mí a pesado me habían llevado también a moderato creo que este año creo que este año va a peso pluma wey ya ves que ahí usan muchas plumas desde que lo sigue en twitter ya saludos compare porque lo sigue en twitter no él a él no 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 yo sigo a pura gente bien compare pero te sigo en instagram no este un saludo a mi compare la gente no cree pero es mi compare él lo sabe pero sí es mi compare total que que pues estaban rifando que este laptops este así varias cosas celulares iphone y la madre y de repente vamos a rifar un carro y se la saca la más guapa de la noche pero guapísima que tú le dijeras ah cabrón ella como que ella sabía es guapa o bien buena porque son dos bien buena bien buena a veces coincidir en las dos bien buena es difícil no pero si hay sí pero es difícil son nada más escasas bien buena y pues obviamente saltando y todos los de su mesa de que y tu vieja que pasó si ese lo ganó y deja tú o sea cuánta espérame cuánta gente hay en esas posadas ay calijo no sé unas mil dos mil arriba de dos mil arriba de dos mil y don cachondo sabía cuál era la más buena es que es la que sobresale si es la más buena es que es la que sobresale luego luego cuando llegas a una posada vestido dorado y si pegadito total se ganó el carro ya pasó no sabes qué era en la empresa o sea vaya en qué puesto estaba no pero si tenía buen puesto si tenía buen puesto si o si tenía buen culo que no tenía buen puesto y lo que más me sorprendió es de que la gente hacía fila para tomarse foto con ella ¿por qué? porque se ganó un carro y porque estaba ah sí y casualmente eran puras amigas todos los pinzas gañales hasta rifaron la silla donde sienta ahí en menor híjole güey qué bonito si la compraba una vez me pasó nada que ver híjole no sé cuando yo trabajaba en el restaurante este que una chava le bajó güey y este y se fue corriendo al baño entonces este y traía pantalón blanco güey y luego de que ah no mames y ya el suéter le puso la chaqueta el novio y este le dijo al cabo que si se puede eso es muy personal entonces este total güey un pedo total ya se van y el boot que estos estos boot el la bota el boot se ve que sabe inglés pues se fue a Nueva York no el boot que son estos bancos este como botas sillones estaba manchado güey y ya era el cierre y estábamos todos así y se veía algo manchado pero algo así como una manchilla negra y luego agarró una servilleta y yo no mames no mames pero güey todos así movimos mesas y su puta madre chica 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 no o sea porque para ver todo qué pedo qué pedo oye le hago así a la servilleta y donde lo volteo roja el que lo agarró fue otro vato bueno eso no lo voy a contar pero y si tú se hizo un tecito el vampiro canadiense fue el que se hizo el tecito este no lo que la停 no me acuerda no pero que hizo el otro no 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 el cachetador no no así si el buque si güey Sí, no, no. Eso no va a salir al aire. Pero pues huele a Iron Man. Huele a fierro, ¿no? A moronga. Huele a moronga. Como los tacos de moronga. ¿En serio? No, yo creo. Nunca he comido un taco de moronga. ¿A qué huele, señores? El que coma moronga está comiendo menstruación. No, a lo mucho sale así como oxidado, ¿no? Sabe como el pavo de pocho. El señor hace unos pavos riquísimos. Eso, ¿qué ni qué? Eso es. Navidad, yo soy el chef. Oye, cosas que me han pasado en Posadas. A mí me pasó. No era una Posada tan grande, pero en una agencia. ¿Te acuerdas? En la agencia Volvo. Ah, cómo no. Fuimos a la agencia aquí en Monterrey, que empezaba. Digo, la marca es muy buena y sigue estando ahí y todo. Pero ya no hay nada. En aquel entonces era muy presente en Monterrey. Y era como que la de moda para los ricos. Ya no hay. Bueno, es que ya hay un chico. Ya no volvó. Ya no volvó. Ya no volvó. ¿Qué más da? ¿De más da qué más da? No, total. Llegamos. Vamos llegando a nosotros. En aquel entonces, todavía no comediante. Éramos músicos, güey. Y mi papá tocaba el teclado. Yo la batería. Este güey el bajo. Y pues llegábamos nosotros dos a cargar. Ponemos todo el pedo. Tarimas, bocinas, luces y todo el pedo. Batería y le chingada. Y luego llegamos en la tarde. Y pues, imagínate, güey. Agencia de moda. De alto pedo, güey. Alta gama chingona. La recepcionista, güey. Estaba. Dicen que jaló en Manorte y se ganó un carro. ¿Para qué? ¡Ay! Con vestido dorado. Con vestido dorado. La vieja que cobraba las fotos. Oye, la mona mamonsísima, güey. Hacía cuenta que oleamos a caca. ¿No? Amoronga. 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 Amoronga, pendejo. Y sí, porque habíamos lavado el carro. Y entonces empezamos ahí en el área del taller. Montamos todo el equipo. Y ahí estaban todas las mesas y la chingada. Y llegamos y sí, pues a huevo los mecánicos. ¿Qué vas a hacer, pucha, sí, a huevo? Y al rato era, ¿qué? ¿Y tocan cumbias o qué? A toda madre. Y la mamona ya, güey, de que no la veas, güey. Este, y había unas, todas estaban bien chingonas, güey. Sí. Entonces las escogían. Digo, lamentablemente así es, güey. O sea, no era por su talento. Era por guapas. No digo que no sean talentosas. Para no sabemos qué. Ajá. Pues empieza el pedo. Jiji, jajaja. Oye, que la, este, la rifa, que la cena. El venado. Que el venado, que la chingada. Oye, que un shot cada quien. Pues la mami Barbie inalcanzable, güey. Yo estaba tocando la batería, güey, ¿no? Me acuerdo que estaba, este, tocando, no sé, güey. Y donde levantó la mirada, güey. Ya traía al mecánico a la mamona, güey. Y la mamona ya de que, güey. Ya, ya gritando. No está su puta madre. Pero ya de que dices, pues sí va. Y el mecánico pensando, me divorcio a chingar a su madre. Ya. Ay. Chinguen a su madre los hijos, ¿verdad? Sí. Porque era una vieja de agencia. La dudo cero kilómetros, pero de agencia, güey. Oye, y pues la vieja, pa. Y luego ya eran botellas así, güey. De chente, güey. Ta, ta, ta. No, pa, ta, ta. Compadre, yo vi dedos desaparecer. Ok. ¿Te acuerdas? Se iban acá por el lado de atrás donde estaba el taller, güey. Y nomás se veían los volvos moverse así, güey. Le partieron su madre a la señorita, güey. Esa vez yo me chingué una tuerca. ¿Qué? O sea, en el estacionamiento había una tuerca. Un carro volvo, güey. De la llanta, si me la traje, güey. No mames. Y te la cogiste, güey. Me la chingué. De hecho, a la semana hubo un accidente. Hay un carro que se le salió de llanta. No sabemos, no sabemos. No sabemos. Era una patrulla que traía. Donde andaba Javier. Cosas que pasan en las posadas, güey. Es que es bien feo cuando vas a las posadas. Bueno, ya vas viendo quiénes son las parejitas de las empresas. Que son de cierto departamento y demás. Pero ya cuando en la posada se desaparecen. Híjole. Y, o sea, que sabes que son parejillas. Ahí, ¿verdad? En el jale. Sí, sí, sí. Y se desaparecen. Sí, está cabrón. Sí, que le pican las costillas. Sí. Híjole. Y que le agarra huevo. ¿Quieres algo? Y uno, pues, nomás ve, ¿verdad? Que, ay, ya se le voy a la chingada. A huevo, ¿verdad? Sí, así bien pasó una ex que trabajaba conmigo. No. Y se desapareció. ¡No mames! Se desapareció. ¿En serio? Sí. La misma del viaje. ¿En serio? Sí. ¿Y luego, güey? No, pues, ahí me di cuenta que tenía sus que veres con el de sistemas. Como que la planaba y le... Ah, güey. La reiniciaba con nada. Le reiniciaba. Dicen que la reseteaba muy seguido. ¿Y luego, güey? Y te fuiste, güey. No, pues, me puse a bailar con otra de raza. ¿No sacaste otro pollito tú de...? Pues, es que también uno, como que también hay nada, pero... No, pues, tenía su corazoncito, güey. Sí, 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 sí. Y luego, cuando regresó, ¿a qué olía? No sé. A Toner. A Toner. No, pero es muy feo eso, porque ves a raza... Bueno, a uno le vale madre, pero de repente ves a la gerente de tal departamento, casada con hijos, que anda con alguien más que también son casados. Eso no se hace, señor. La verdad es que eso no se hace. Eso no se hace, señor. Ni por ser épocas navideñas, este... No pierdan. Son épocas de dar, pero no... Son épocas de dar, pero no de recibir, ¿no? Ah, no, recibir y dar. No, sí, güey. Tachita para esa gente. Si tú eres una de esas personas, deja de ver este video, por favor. Ponte a coger. Ponte a borrar conversaciones. Oye, pues este diciembre voy a estar presentándome yo el 28. Vamos a estar aquí en Monterrey, en el bar de Zagarso, Cruzar, Guadalupe. 28 de diciembre, no es broma, porque es el día de los santos inocentes. No, mami. ¿Qué es lo más cabrón que les ha pasado a los santos inocentes? Que se casara mi hermana. No, mami. Se casó un 28 de diciembre. ¿Y sabes qué? Y fue... No, sí. Ah, ¿qué? Fue el tecladista más famoso de las redes sociales. Tocó a mi papá. Sí. Así habías platicado, güey. Le mandaste un video hace poquito de eso. Sí, sí. ¿Cuál es el año tenías tú? Tenía cuatro años. Y no, o sea, ¿no te acuerdas? No, me acuerdo vagamente, pero no. O sea, no. Lo que sí te acuerdas es cuando su vieja se la andaba chingando en el sistema. Fue un Ricardo y inclusive hace poquito saqué el video y pues súper joven, no manches. Pues 86. Pues cómo, mami. Yo le preguntaba, oye, ¿ustedes lo acompañaban a los bobos 15 años? Sí. ¿Qué año era? 86. Estaba nacido, pendejo. Sí, tenía un año, no mames. Yo empecé a acompañarlo como a los 10, pero pues yo soy del 81. No, pues no tampoco, güey. Sí, soy 82. Sí, yo como a los 12 empecé. Oye, bueno, ¿y qué les ha pasado así de bromas? De bromas. Que te hayan hecho alguna. Ya está bien pinche quemado uno de embarazo. Me corrieron del jale. Los que no están quemados son los que tengo otra. ¿Tengo otra? O sea, un amante. Ah, marciano que tiene otra. Ah, pues ya mánteme la por la cola. A mí me gustaba mucho, güey. En esto de los santos inocentes, en Monterrey, el periódico se llamaba El Norte. No sé si todavía exista. Y estos güeyes hacían una hoja especial que se llamaba El Norteado. Y ponían puras mamadas, güey. Así, cosas de la ciudad, noticias falsas, güey. Cosa que hoy se llama memes y... En aquel entonces existía una abogada que estaba bien chueca. Ajá. Y la habían intentado asesinar varias veces. Sí. Y esa vez en El Norteado salía con un traje así como espacial. Y decía, la abogada ahora tiene miedo de un ataque de antrax. No mames. Sí. Y salía ahí con el traje. Digo, qué huevos, ¿eh? Sí, se mamaron. Digo, porque si te ha un meme de esos, lo avientas, pero no tiene firma. Te funen. Esto igual será la marca, ¿verdad? Te funen, sí. Cacho. No, pero es que siento que se ha perdido la tradición de los santos inocentes. Como que antes era la gente más inocente, tal cual. Y se creía todo. Entonces ya... Sí. Hay que sorprender a la gente con una buena broma. Una buena troleada. Sí. Yo creo que sí. Señores, pues bueno, esto fue Cosos de la Vida Real. Me acompañó mi compañito Jorge Barba, el señor Pocho Patotas. Aquí van a salir las redes de nosotros para que nos sigan. Y, pues bueno, nos vemos en el siguiente especial de Navidad. ¿Qué pasó en las posadas este? En el otro, no sabemos qué va a ser. Pendientes.